Back in me TV Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, soy Julieta Los dejo con Mariana Paraguay Acompañada de Paula Neder y Sirena Por el mar abierto quiero escuchar En las velas el viento Puedo descifrar Mi código marino Desprender y enterrar Mi antiguo estado andino Desaparecer Abrirse y despegar Escuchando el mar Y a una sirena cantar Cantar Dos minutos más Son todo lo que necesito Mirar más allá Para saber que existo Desaparecer 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 Abrirse y despegar Escuchando el mar Y a una sirena Y a una sirena Cantar 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 Muy bien Qué bellas Estamos en las montañas Pero de repente estuvimos en el mar Sí, siempre Con mis canciones Te vas a un lugar Que queda entre Justo acá entre la muni Y la montaña Hay un poco imaginario Pero En el interín En el interín Muy bien Bueno Bienvenida también Paula Gracias por venir a Balcon y TV Mendoza Bueno Mariana Contanos un poco Cómo va el proyecto Mariana Paraguay Ahora estoy a punto de De estrenar disco nuevo Que estuve grabando En México y en Buenos Aires Y estoy muy muy feliz Ya despidiéndome un poco De la sirena de Hilario Y empezando a ir En otra dirección Con Con otras fuerzas Y con otras Con otros impulsos El disco Se va a llamar La Flecha Y estoy muy muy feliz De eso Y bueno Tocando mucho Y viajando Y haciendo cosas Que me encanta hacer Qué bonita Bueno y el disco ese Más o menos Para cuándo Para el año que viene ¿Verdad? Sí Más o menos En febrero Va a salir el primer corte La idea es Ir sacando por cortes No sé si Por sacar así como Sale el corte Y después sale el disco nuevo Entero La idea es trabajar Un poco de otra manera Y Y nada Viendo en qué queda Porque todavía Sigue siendo Sí, está cocinándose No sabemos cómo va a ser Ni Ni nada Hay como ideas Y rumbos Pero Pero siempre la sorpresa Es como Lo más grato que tiene Hacer un disco Que después Es algo que nunca te imaginaste Totalmente Bueno y para que la gente Que no está acá Y no puede escucharte ¿Cómo te buscan Por redes sociales? ¿Cómo escuchan Estas canciones tan bellas? Me buscan en cualquier red social En Twitter En Instagram En Facebook En .com En iTunes En Deezer En Bancam En todo lo que quieran Buscarme Salvo en LinkedIn Que nunca le di bolilla A ninguna de las solicitudes Profesional Eso no Uno es profesional igual Sin extraño Claro Y es Mariana Paraguay Pero Paraguay Se escribe medio raro Se escribe con W-A-Y No como el país Sino como algo también inventado Así como el mar Es un lugar inventado Algo fantástico Exacto Bueno, buenísimo Muchísimas gracias Mariana Paraguay por acompañarnos Paula Neder También acá Haciendo la guanta Y la compañía Gracias chicas Y esto ha sido todo por hoy Un nuevo capítulo de Balcon y TV Mendoza Hasta la próxima Chau chau Back in ETV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!